Sí, ya sé, pasó un mes ¿Qué tiene? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo en Uno Mi nombre es Francisco Javier, para las personas nuevas O que pues, se los olvidó mi nombre Porque sí, ya pasó un mes, o más del mes, no sé Bueno, en fin, sí, ya otra vez volvimos Me tome otro descanso Pero sí, ya, ya por fin, ya Espero que ya sea definitivo Bueno, no he grabado, no he subido nada Porque, tarea Y no, no es excusa No, bueno Durante este tiempo, pues, de vacaciones Se puede decir Este, ya Ya No retomamos pilas Bueno, sí, pero No sé cómo explicarlo Ayuda Bueno, han habido muchos cambios Últimamente Aquí Por ejemplo, uno de los más notables Luz Sí, ya Luz Es de colores Ah Ah Puedo hacer esto Puedo hacer esto Y esto Y esto Y esto Y esto Entienden el chiste, ¿no? Ya Pues ya Está más Decorado Ya está mejorando Y ese ya No más de un mes Llegamos a 100 likes 100 seguidores En Facebook Muchas gracias Y también llegamos a 40 suscriptores En el canal Muchas gracias La verdad Ya Y de hecho Por eso mismo Fue que animé a hacer video Porque ya Dime Oh, si estamos recibiendo Suscriptores Y ya Dije No, no, no Tengo que volver Y ya volví Ya Después de un mes O más No sé Creo Llegaron Screenshot Por ahí De De cuánto tiempo Tardé En hacer Un video Que no sé Si va a estar Bien o mal Ayuda Bueno, en fin Hace poquito Me encontré Una publicación En Facebook Que dice Lo siguiente Cuéntame algo Que sea real Y nadie te crea Y pues Creo que algunos Tenemos algo No sé La verdad Yo la personal No tengo Creo Porque no recuerdo Y pues Pues vengo A Pues sí Pues a leer Las anécdotas Que nos tienen Algunos usuarios De la plataforma Facebook Ya vas a poner Más formales Y pues ya Pues vamos a leer Algunos de los comentarios Y vamos a opinar Que de cada uno De ellos Así que pues Comencemos Con este video Bueno Aquí Un usuario Van No pues sí Tengo el don De escuchar El llanto De voces De almas Ya que No soy Del todo Humano Ok Creo que El don De escuchar Llantos Y voces De almas Perdidas Ay no leí Almas Perdidas Ok Tan perturbador No sé Si creerlo Porque nunca Escuché Algo Similar Así que pues No puedo creer Pero me llamo La atención De que Ya que no soy Del todo Humano Ok Con que Te identificas Que Un helicóptero Pache O No sé Batidora Dímelo tú Puedo ver cosas Que otras personas No pueden ver Regularmente son sombras negras Detrás de las personas Me pasa desde pequeña Pero nadie me cree Ok Sombra negra Si lo creo Porque yo me acuerdo Que desde hace chiquito Un día estaba Estudiando las tablas De multiplicar Estaba estudiando Y recuerdo exactamente Lo que pasó Iba exactamente En el cierto Por tres Y me era una sombra negra Pasar por enfrente de mí No manches Me asusté bien feo Salí corriendo Con mis papás Me acuerdo Me acuerdo Claritamente Que fue lo que pasó Estaba Siete por uno Siete por dos Siete por tres Y tras Sombra negra Pasan por enfrente de mí No manches Ok Esto está más corto Es que en estos comentarios Parecen que escribieron El antiguo testamento Y si no es así Pues toda la biblia Aquí un Un usuario Fer García Un saludo Lo mío es algo muy raro Tengo 17 años Y Ey No No he soñado Ey soñado Ay Ortografía de mexicano Muy pocas veces En mi vida Y esas pocas veces Más que sueño Parecían visiones Las cuales días O semanas después Tengo la sensación De que Esto ya lo viví De que ya sabía Lo que iba a suceder A alguien le pasa lo mismo Ok Creo que lo de Creo que eso se consideraría Como un déjà vu Que es cuando Te pasa algo Sientes que ya pasó algo Pero todavía no Ha pasado O cosas así Lo catalogaría Más como un déjà vu Pero que Lo sueña Casi a cada rato Es más No sé Ya es más Algo más serio La mayoría de mis sueños En La mayoría de mis sueños En algún momento Llegan a pasar Son como algo así Visiones Ok Lo de los sueños Que son visiones Sí Sí Es real Va a pasar muchas veces La verdad Bueno No muchas veces Sino que una que otra vez Me pasa De que Sueño algo Y sucede Pero Creo que como Unas tres veces Me ha pasado nada más Y pues Pues sí Yo veo ovnis Desde los 8 años Ok Muy bueno Cosas que se movían Muy rápido No eran aviones Eran puntos blancos Y en segundo Desaparecían Mi familia me decía Loco Pero después de dos veces Que los vieron ellos Me creían La primera vez Fue que vimos Una luz muy grande Moverse Y rápido Y la segunda Fue apenas Cuando regresamos A mi casa Vimos un cometa De color rojo Eran las 3 de la mañana Parecía A basura espacial Esa es alguna De muchas cosas Que he visto Ok Lo de ver ovnis Creo que es No sé Como que mira Como cosas muy rápido Algo así Puede ser como Que como dice El basura espacial O también Este ¿Cómo se llaman? Este Las estrellas fugaces Creo que se llaman Algo así Una vez yo vi una Y algo como lo está Describiendo Es como yo lo miré Así que yo lo consideré Como una estrella fugaz Así que pues Bueno Pero cada quien su imaginación Toda la noche Me despierto A las 3.15 O 3.30 Aproximadamente Para ir al baño Nunca hay un día En el que no vaya Pero bueno Este día no es el caso Lo que pasó Es que siempre Oigo un ruido En la sala Como si alguien Moviera los trastes O levantar a vasos En la mesa Cuando me dirijo Al baño Veo las Julietas De un niño corriendo Pero en cuanto salgo Rápidamente Se esconde En una esquina De la casa Que siempre está oscuro Prendo la luz Y no hay nada Saa O sea Si daría miedo De que De que Estás así Y en Augusto Vas al baño Ni dices Ah voy a ir al baño No pues Saa Se te aparece Y la sombra No manches Bien feo Hace un mes Estaba haciendo Una presentación En mi computadora Eran aproximadamente A las 2 de la mañana Cuando me dio Un pantallazo blanco Tenía escrito Vas a morir El 23 Se me dio interrogación Hasta el día de hoy Me das colofríos Ok Creo que esto Es falso Si Yo lo siento Como que es falso Aunque dice Cuéntame algo Que sea real Y nadie te cree Yo creo que sería falso La neta Yo lo considero Como algo falso Pero Estamos en esta publicación Así que pues No sé si le daría veracidad O Pero en la personalidad Yo creo que si puede ser falso Son como esas típicas personas Que cuentan algo Y lo inventan Bueno pues No sé Cuéntame su opinión En los comentarios Siempre que salgo de noche Ya sea por algún recado O una cita Siempre me llaman por mi nombre Pero ¿Vo? Ok Pero ¿Vo hay nadie? Ah Pero no hay nadie Ok ya entendí Pero no hay nadie A menudo lo Oigo Oigo Y da miedo sinceramente Porque la voz Que me llama Siempre es la misma Y se oye A veces un poco Marronca Ok A mí me ha pasado muchas veces De que escucho Como que estoy Barriendo Estoy limpiando No sé Estoy escuchando música Estoy en el cuarto Viendo un video No sé Y escucho como que Me habla mi mamá Escucho como que me habla Y me dice Paco Porque si me dicen Escucho y ya voy Y digo Oyen me hablaron Y no Que no te hablamos Y ya me voy Pero de que La voz se escucha Cada vez más ronca No sé Como que ya Ya es otra cosa Ya es otra cosa más Ok Yo puedo continuar sueños Un día Un decir Ayer soñé algo Y yo lo puedo continuar ¿Pasas? Eso siempre me pasa Y cada sueño Es en el mismo lugar Hasta que yo me vaya De ahí en el sueño Y continúe Pero en otro lugar Y casi toda mi vida He estado así Ahora sueño Que estoy en la escuela Y hoy pienso irme de ahí A otro lugar A continuar la historia Ok Eso de que De que Continuar tu sueño Eh Si lo he escuchado De hecho Lo hicieron como Memes Lo hicieron De que Oigan ¿Quién puede Continuar su sueño? Y acá La neta estaría Shilo O sea Soñando que Eres millonario O algo así Y luego pues Te despiertas Y Ay no Voy a continuar O sea Está Shilo La neta Está Shilo Que muchas personas Me dieron la espalda Ahora me buscan Porque ya tengo dinero Y estoy logrando mis metas Ok Esto obviamente es real Todos lo creemos De que Un día eres como El tipo raro Del salón Que nadie te cree Que estás en la esquina Porque nadie te habla Ya al último crecen Ellos son pobres Les va mal en la vida Son padres a temprana edad Y un chorro de cosas Y al último Tú eres el tipo exitoso Que no hizo Que Que nomás Enfocó la escuela Y todo eso Así que Es real eso Un día fue el insi Y me atendieron rápido No 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 Eso es mentira Es que no manches Vas al seguro Y luego después Ahí tienes que esperar Como cinco horas Para que te atiendan Y no manches Que te atiendan rápido Es como que No manches Imagínate Te dejó la novia Te quedaste pobre Estás en bancarrota Te quedaste sin casa Tus hijos Y todo lo que quieras Pero te atienden al insi Y ya te sientes Como un hombre con suerte Que puedo ver cosas Que los demás No me asustan Mucho Cuando voy a casa A veces Puedo ver personas Y cuando me dicen Esas personas Ya están muertas No manches Si daría miedo La neta De que De que Por ejemplo De que estás lavando Los platos Pijas por la ventana Y es como el vecino Juanito Digamos Le dices Ah buenos días Juanito Ah te responde Pero últimamente dicen Que Juanito murió Hace como 5 días No manches Si te asustaría Mmm ¿Dónde estaba? No había bajado mucho Para abajo Me acuerdo Ok Espera ¿Qué? Telemiso presenta ¿Qué rayos? Tengo un recuerdo Cuando tenía 8 años Recuerdo que De ella Nada me empezó A doler la cabeza Ok creo que De la nada Me empezó a doler la cabeza Creo que eso fue Y me llevaron A emergencia Al hospital Pero solo recuerdo Que me estaba doliendo La cabeza Estaba Recostada En las piernas De mi tía Y ella me dijo Tranquila Lupis Resiste De ahí solo me acuerdo Que cerré los ojos Y que ella no supe Que me pasó No sé si preguntarle A mi mamá o no Mmm Que te duele la cabeza Y ya no recordar nada No manches Como No daría miedo Pero si como que Te quedas sacado de onda Que mis sueños Son Ser cantante Ser jugador profesional Fútbol Ser profesores Ser profesional en juegos Pero esos sueños Son imposibles Amigo Abraham Si puedes Si puedes Nada más de que Dile si puedo Y vas a poder Una vez monté Un unicornio Soviético Fosforescente De cuatro alas Y dos cuernos Sobre el área 51 Y se descomió Un elote Con todo Y chile Del que pica Que rayos Solo puedo opinar Amigo Deja las drogas Es lo único Que puedo decir Nadie me lo da Creer vando Pero una vez Fue como Hace seis meses Me subí en el busto Tranquilo Y pues al lado Mío Venía un asaltante Y estábamos Platicando Lo normal O sea Posdata Yo hago Plática Con desconocidos Me siento Identificado Cuando estoy Aburrido Y no Y nomás Pues si Hago Plática Con cualquiera Que me encuentre Al lado Sea quien sea Pero sigamos En ese ladrón Se le cayó Su celular Y se lo levanto Y como La siguiente parada Va sacando Su arma Yo bien Paniqueado Y el men Me dijo Que a mi No me iba A hacer nada Por buena onda Me calme En fin Todos terminados Asaltados Menos yo Y solo llevaba Treinta pedos En su La lar chatita Es Suena como De esas situaciones Que son como Turbias Pero Como que Al último Como que Sal Resplandece Son cosas así No sé Mi opinión Es que Tal vez Es como Algo Bonito No sé No sé Qué opinar La meta Y bueno Amigos Con esto Voy a concluir Este video Voy a recortar Muchas cosas Porque ahorita Lo que estoy viendo Son Treinta minutos De lo que estuve Grabando Así que Voy a tener que hacer Muchos cortes Y a ver Cuéntenme ustedes Cuéntenme algo Que sea real Pero que nadie les creo Aquí cuéntenme Abajo en los comentarios Y Ya lo sé Que comente Porque le estaré Dando un corazoncito Bueno pues Con esto Voy a concluir El video Voy a empezar A subir También A subir Los videos En facebook Voy a intentar También subirlos Trataré De ya Hacer videos Más seguidos Voy a tratar De grabar Más seguidos Y cosas así Para no dejar Este canal En activo Y la neta Muchísimas gracias Por los 40 Suscriptores La neta Muchísimas gracias Porque La neta Porque de hecho Mismo Fue por lo que Hice este video Porque me animaron Con los 40 Suscriptores Dije No Si toca hacer video Y pues También por los 100 likes Porque ya son Un poco más De 100 seguidores En facebook La neta Muchas gracias La neta Porque Pues son buena onda Y pues Y pues Si Bueno pues Con esto Vamos a concluir El video Y pues Ya está Comenten Algo que sea real Y nadie les cree Yo si la voy a creer Se los juro Y bueno pues Yo Francisco Me despido Bye